The Gallows Act 2 es una película del año 2019 escrita y dirigida por Travis Clough y Chris Lofing, los mismos que nos trajeron la primera parte. Y trata sobre Ona Roo, una aspirante actriz que buscando generar una audiencia en YouTube decide intentar un reto viral llamado The Charlie Challenge. Este consiste en recitar una parte de una obra maldita llamada The Gallows. Según el reto, esto convocaría a un espíritu llamado Charlie. Ona realiza el reto, este aumenta su audiencia y las cosas empiezan a dar bien en su vida, hasta que comienza a tener visiones y eventos extraños suceden a su alrededor. The Gallows Act 2 presenta a una protagonista que tiene sus conflictos desde el momento 1. No es apoyada por su familia, su hermano no cree en ella y hasta ella está perdiendo fe en sí misma. Esta necesidad por mostrarse a sí misma como alguien capaz la lleva por un camino equivocado que sin duda va a terminar en un desastre. The Gallows Act 2 tiene cosas buenas y cosas malas. Emma Horvath ya había participado en otra película de Blumhouse llamada Like, Share, Follow que también estaba relacionado con la búsqueda de la fama en YouTube. En esta ocasión interpreta a Ona y lo hace de una manera bastante irregular. No sé si es por la dirección o por el guión, la verdad es que no hay grandes actuaciones. Me recordó a películas como The Bye Bye Man o Truth or Dare, películas que intentan de alguna manera igualar a Final Destination pero se terminan quedando a medio camino. En lo personal me pareció muy bueno el final, pero por otro lado, cómo se llega a este final no me gustó. Tengo la teoría que los guionistas primero tuvieron la idea del desenlace y luego intentaron escribir una historia que llevara hacia éste. Y la verdad es que no funciona y por momentos la historia se vuelve inconsistente. Nos presentan varias situaciones que cuando llega el final no tienen razón de haber estado incluidas en la historia. Gallows Act 2 parece terminar siendo una fábula sobre la búsqueda de la fama de manera equivocada. Tiene su dosis de Jump Care pero la mayoría resultan poco efectivos. Hay una escena donde la hermana de la protagonista vive una experiencia paranormal que está muy bien realizada, pero parece como si de golpe alguien nos cambió la película que estábamos viendo. Es una escena que parece salida de Poltergeist. Hay un personaje que pensé que serviría más adelante, pero solo está ahí para generar un contacto entre los protagonistas. En resumen, me gustó el final, no me gustó cómo se llegó a él, y con un guion más sólido ese final hubiera funcionado mucho mejor. Una película no se puede salvar con un buen final. Tal vez hubiera funcionado muy bien los años 80 o tal vez los 90, pero en estos tiempos donde la audiencia es más exigente, Gallows Act 2 se vuelve una película que van a ver y van a olvidar a los pocos días. Está clasificada de R exclusivamente por violencia, no contiene desnudos ni acciones sangrientas. Mi puntaje es un dos y medio, principalmente por el final, que me pareció algo rescatable. ¿La vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Dejen un comentario para saber qué opinan y así ayudamos a otras personas que decidan si verla o evitarla. Y ya saben, si les gustó este vídeo pueden suscribirse para que sigamos en contacto y celebrando este género que tanto nos gusta. Si ya están suscriptos, muchísimas gracias y me encantará encontrarlos en un próximo vídeo.